Señora, este tiene usted un testimonio muy importante. ¿Cuál es su testimonio? Yo tenía operación de mi pecho. ¿Ya? Y me operaron después de hace dos años, pero empezó otra vuelta, bolitas acá en el costadito, me ha aparecido. Y cuando empecé a tomar ese toditito se me ha bajado, no tengo ni dolor, nada. Las bolitas, los tumores han comenzado a desaparecer y se han desaparecido. Se han desaparecido. Claro, un aplauso, un aplauso. Son los productos, estos productos que son una maravilla de la línea de los productos Ángel Breña. Muchas gracias.